La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, emitió más de 100.000 constancias de aptitud psicofísica a los operadores de transporte federal, terrestre, aéreo, marítimo y ferroviario. En el primer semestre de 2021, la dependencia implementó el programa Emergente y Temporal 2021 y reanudó actividades en las 48 unidades médicas de todo el país, con el apoyo de los 164 médicos terceros autorizados, a pesar de que en ese momento la mayor parte del país se encontraba en semáforo rojo por la pandemia de COVID-19. De igual forma, se agilizó la entrega de 16 constancias de exámenes médicos en operación para conductores que transportan material nuclear, informó para El Capitalino, Andrea Hernández.